Nace de mí porque ya yo soy muy alegre, espontáneo y me gusta animar las fiestas como le estoy educando a los hijos míos. La gente se emociona cuando me ve bailando y me gusta, me gusta. Bueno, ¿cómo fue ese día? Cuénteme. A ese día fue un cumpleaños de un hijo. Le tenían una sorpresa preparada. Yo vi la fiesta apagada, la vi así toda triste, yo dije, bueno, aquí hay que meterle ganas. Pusieron la champeta esa y comencé a bailar la silla de todos modos, de todas maneras, rodándola, la bailaba, le cogía el son a la música y se animó la gente, entonces aplaudí. Es que la limitación no está en mí. La limitación, yo, para mí no existe, para mí no existe. Yo soy muy dependiente en todo. Y le digo a las demás personas que la limitación no está ahí si no está en la mente. Lo que uno crea, lo que es uno. ¿Por qué usted se encuentra en silla de ruedas? ¿Qué pato? Sufrí un accidente hace 25 años, laborando. Un responsable me llevó por el medio. Yo era controlador de tiempo o despachador de bus. Entre los dos me hicieron una, lo que dicen, un envuelto. Me dejó tirado ahí, se fue y quedé ahí. Enseguida quedé parapléjico. Bueno, su vida cambió luego de eso, pero sin embargo usted ha sido una persona muy alegre y que ha decidido echada para adelante. Cuénteme cómo ha sido esa situación para usted. Ha sido dura y además la he sabido sobrellevar, pero los primeros meses sí me dio duro. Yo pensaba era en la niña, mi esposa y mi mamá. Y además que tenía a los niños pequeños. Yo no me puedo quedar aquí. Yo hacía terapias en la 84. Tuve que suspenderla porque yo decía, si me dedico a las terapias, los pelados se van a quedar. Y porque a mí me gusta siempre depender de mí mismo, no está dependiendo de otro. Y comencé, los pelados comenzaron. La niña mía tenía un mes de nacida. Los otros dos, uno tenía cinco, el otro tenía siete años. Y mi esposa desconectaba con cesárea. Entonces yo dije, no, yo no me puedo quedar aquí con esta situación porque antes a mí no me iba mal. Y me iba bien, pero sí me iba a regular. Sacaba el sustento diario, que no era lo mismo. Entonces yo ya veía la situación apretada, apretada. Y salí rumbo. Yo me siento en la silla. Salí a hacer algo. Yo vendí agua, vendí pescado, vendí dulce, vendí mantequilla, queso. Además hacía eventos de mi cuenta, hacía eventos bailes en la cuadra y todo el mundo llegaba. Y de ahí en adelante seguí. Yo dije, no, esto hay que ponerles ganas. Los pelados tienen que salir adelante. Seguí a los hijos míos, a los dos mayores. Que uno es profesional, el otro está terminando en ventas ahora. Y la hembra está en asistencia administrativa, con las uñas, pero ahí estoy dándole, sacándolo adelante. No, como todo costeño, ya leere, contare. Y la limitación, como le digo, la limitación para mí no existe. Salgo, voy, hago mis vueltas, vengo y salgo otra vez, voy y vengo. No dependo de que me estén llevándome. No me gusta. ¿Qué mensaje le gustaría dar a las personas que pronto están en su misma condición? Que la limitación, que no, que yo no puedo, que esto, la limitación que la ponga, que la limitación está en la mente. Si la mente te dice, no puedo, no puedo, no puedo. Pero tú dices, yo le voy a meter ganas, yo quiero hacer esto. Tengo un reto con la influencer Andrea Gualdiri. La reto es venir a bailar en la silla de ruedas conmigo, que sería el mejor regalo que me pueden dar ahí. La reto es venir a bailar en la silla de ruedas conmigo, que sería el mejor regalo de ruedas conmigo.